y hola estamos en acapulco ahora les dije en el vídeo que me iba a ir a acapulco si es cierto se está riendo de mí mi prima porque porque dice que no soy youtuber y sí estoy en acapulco miren esa es la casa de mi prima estoy a casa de mi prima pero pero qué